los amigos de locos por el claudio les presento este sistema de sonido de un competidor de s pl que integró dos sub buffets de 12 pulgadas ahí se ve que son de la serie vulcan de la marca genius audio 12 pulgadas que son de 3000 watts de potencia rms cada uno de ellos aquí vemos el port de la caja acústica y son dos amplificadores de 2000 watts los que alimentan estos dos bajos los aplicadores son suono son los aplicadores más potentes de esta marca mexicana aquí vemos los cables de alimentación esta es la batería de respaldo aquí vemos un procesador audio control se van a ver los rs que son también de la marca mexicana su tono también se ve que le pusieron material insonorizante aquí en la cajuela y esta caja acústica está entonada a 31 hertz volkswagen golf 1999 aquí está el otro amplificador y también se alcanza a ver por ahí el material insonorizante y aquí vemos la unidad principal que también es de la marca mexicana suono son pocos los estereos que todavía cuentan con mecanismo para cds y este modelo de la marca mexicana suono el s01 cuenta con ese mecanismo para poder reproducir ceres y la calidad que representan los cds aquí vemos la categoría en la que compitió que fue de 3.001 a más watts y pegó 150.5 decibeles ahora sí vamos a hacer un pequeño demo para que se dé una idea de cómo vibran esos bajos y Yes, I will. Yes, I will. Y el bajo dentro del vehículo está de que no puedes ni respirar allá adentro. La verdad, muy buen trabajo. Felicidades a este loco por el car audio.